Mira de frente y despierta conciencia, aprecia todo lo que te rodea. Estás en una ciudad que día a día crece, con nuevos barrios, cada vez con mayor cantidad de gente que tiene esperanzas de tener una vida digna. Valoremos el lugar donde vivimos. Allí donde nace el cantor y un poema de amor canta el valle de amor. La ciudad de Tarija fue fundada el 4 de julio de 1574 hace 449 años con el nombre de la Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija por el capitán andaluz, natural de Sevilla, don Luis de Fuentes y Vargas. Desde este 4 de julio y durante todo el mes, en bandera tu casa. Y desde donde hayas llegado a esta ciudad, di que viva Tarija. Consejo Municipal de Tarija